¿Qué les pareció? Llegamos a la cumbre del piñón, todo bien Nomás nos faltan Cusberto y Marcial porque ahí andan asegurando para hacer el rapel de la bajada Pero aquí estamos, Jorge, Ramiro, Alfredo, Connie, Pancho Que le papaloteó a la abuela y tuvo mucho ruido A todos Teloína y Nina Lloramos contra las rocas en la subida Pero aquí estamos todos, gracias a Dios Muy bien Yo lloré pero me saqué las lágrimas para que no salieran Muy bien, cambio y fuera